Oye, te van a acabar dando un premio al mejor cliente de Orange. Vaya pasta debes pagar tú con tanto navegar. Pero, ¿qué dices? Si tengo la tarifa del Fin30 de Orange con la que puedes hablar y navegar las 24 horas por solo 30 euros al mes. Oye, pues mírame a ver qué pelis pone en el cineado de mi casa. Vale, ahora te lo miro, pero lo que tendrías que hacer es meterte en Orange.es, llamar al 1414 o irte a una tienda Orange y contratar para ti solita una tarifa del Fin30. Bueno, sí, ahora cuando acaben las bolas, pero vete mirándomela. Vale, yo te lo miro. Hola, muy buenas tardes. Esto es Golflog. Ya saben que aquí todos los días a las 8 y media de la tarde le damos la vuelta al mundo del golf. 7 de los 11 españoles que se encuentran en Abu Dhabi consiguen pasar el corte del HSBC Championship. García Lara y Jiménez se meten en el top 20. Estrenamos nueva sección. Conoceremos cómo eran las grandes figuras del golf español de niños. La primera de ellas, a Zahara Muñoz. Hablamos con José María Gallego. El dibujante de Gallego y Rey nos cuenta cómo convirtió su afición en trabajo y el golf en su pasión tardía. Y en la clase de hoy, Isiara Algezabal nos enseña a corregir el swing demasiado vertical en el pad. Isiara Algezabal, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, como todos los viernes, deseando contarles ya cómo están yendo las cosas a los nuestros, que están principalmente en Abu Dhabi, aunque tenemos también jugadores por otros lados del mundo. Eso es, tenemos a los nuestros en Abu Dhabi. Tenemos también el PGA en Estados Unidos, en la joya California. Está el Challenge, así que hay muchas cosas. El Challenge está también muy lejos, por la India, por ahí. En fin, pues de todo lo que se mueve en el mundo del golf, lejos y cerca, hablamos ya. Sergio García y José Manuel Lara están a un paso de meterse en el top 10 del Abu Dhabi HSBC Championship. De momento, García y Lara se encuentran en la undécima posición de una tabla muy apretada. Los dos españoles comenzaban con muy buen pie en la primera vuelta, protagonizando ambos un hoyo en uno en el hoyo 12. Sergio, a unos partidos por delante de José Manuel, celebraba el segundo Hall in One de su carrera. La fortuna quiso que unos minutos después, Lara consiguiera la misma hazaña. En el día de hoy, los dos han mantenido el tipo y se colocan a tres golpes del líder Torbio Nolesen. A un golpe le sigue Mateo Manasero, después de una sensacional segunda vuelta con 65 golpes y Kareth Mavin. Otros siete jugadores, entre los que se encuentra Tiger Woods, Rory McIlroy y Robert Carlson, se acercan a grandes pasos con un resultado de menos 5. Entre los 20 mejores de la tabla también está Miguel Ángel Jiménez. El malagueño, que en la primera vuelta tan solo pudo firmar el par del campo, en la segunda ha conseguido remontar. Por el momento se coloca con menos 3 en el decimosexto lugar, junto a otros siete jugadores. También muy cerca en el puesto 23 tenemos a otro español, Alejandro Cañizares. Dos vueltas de 71 golpes han sido suficientes para que el malagueño se mantenga con todas las opciones. Con un corte establecido en más dos, José María Olazabal, Gonzalo Fernández Castaño y Rafa Cabrera Bello también pasan al fin de semana. Los que no han tenido tanta suerte y se quedan fuera de competición son Álvaro Quirós, Carlos del Moral, Pablo Larrazabal y Pablo Martín. Y en el circuito americano la primera ronda del Farmers Insurance Open ha finalizado con dos jugadores compartiendo el primer puesto de la tabla. Con un resultado de menos 10, Spencer Levin y Kyle Stainley conseguían firmar la mejor vuelta de sus carreras. Levin lograba acabar el recorrido norte del campo galiforniano del Torrey Pines con 10 verdis en su tarjeta. Poco después, Kyle Stainley con 9 verdis hacía un eagle en el hoyo 18 que le solventaba del único bogey de su tarjeta y le proclamaba co-líder del torneo. A pesar de ello, los dos norteamericanos no deberían dormirse en los laureles, ya que a solo un golpe se encuentra Bill Haas. Bill, a pesar de hacer 11 verdis, un doble bogey en el hoyo 6 le ha impedido colarse en el primer puesto. A unas hijas, está decidido a hacerse con su cuarto trofeo del PGA Tour, aunque no lo tiene fácil. De momento, jugadores de la talla de Villaisín, Justin Leonard o Camilo Villegas comparten el top 10 de la tabla. Por otro lado, los jugadores a los que les ha tocado el campo sur lo han tenido bastante más complicado y muchos de ellos no han conseguido dominar el recorrido. Por ello, no es de extrañar que nombres como Anthony Kim, Bob Van Pelt o Phil Mickelson aparezcan al final de la tabla. Mickelson tendrá que afinar bastante su juego, ya que una tarjeta con 7 bogeys y 2 verdis le dan muy pocas opciones de cara al fin de semana. En la India ha dado comienzo a la temporada 2012 del Challenge Tour. Hasta Almedabad tan solo se ha desplazado un español, Jordi García Pinto. El gerundense con una primera vuelta de 72 golpes se colocaba en el vigésimo quinto lugar con muchas opciones. Sin embargo, una segunda ronda de más 7 le ha hecho descender 49 puestos y se queda fuera del corte. 9-2, me va ganando la delguezaba el 7 de ventaja para ella. Uf, estoy hundido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que había que anularlo a otra apuesta porque no se puede perder de tantas. No hay que anular ninguna apuesta. Ustedes saben que es justo que ella sufra el castigo por lo que sucedió en 2012, pero de momento estamos en 2012, he dicho 2011. Sí, estás un poco... Y vamos a ver, ¿esto es entra o no entra de Andrew Dodd? Pues a ver, porque parece que se va por un lado, pero luego hará algún quiebro raro. Cuando se ve tan así... A eso lo hacen para que digas eso. Sí, sí. Yo digo que no entra. Que no entra. Es que entra la risa, pero que no estoy seguro. Claro, pues yo digo que sí que entra. Bueno, pues miren, precisamente de Pat habla la clase de hoy de Iziar Elguezabal. No era el caso de Andrew Dodd, que patea fenomenal. Pero en muchas ocasiones vemos a nosotros mismos o a amigos con los que estamos jugando que patean y de repente la bola como que da un bote al salir del pad. Y eso es porque estamos haciendo algo mal. Eso es. Muchas veces lo que tenemos que saber es que la bola para patear tiene que rodar. Y si rueda bien, llega bien al hoyo. Cuando vemos que da un bote es que vamos demasiado directos a la bola y eso es lo que vamos a intentar corregir hoy, que no deje bote. Bueno, pues si usted tiene un swing algo vertical al patear, lo corregirá seguro con la clase de hoy de Iziar Elguezabal. Deberías patear algo antes de salir, ¿eh? No, espera, que tengo que mirar una cosa aquí en Internet. Te pasas el día conectado, pero no pagas una factura de móvil tremenda. Pero, ¿qué dices? Si desde que tengo la tarifa del fin 30 de Orange puedo hablar y navegar las 24 horas del día por solo 30 euros al mes. Ah, pues está muy bien. ¿Y si eres de los que solo usas el móvil para hablar? Pues entonces tienes la tarifa León 24 de Orange, que hablas con todos las 24 horas del día por solo 24 euros al mes. Mira, esa es buenísima para mi madre, que no para de rajar. Sí, ¿a quién habrás salido tú? Pues le dices a tu madre que o se vaya a una tienda Orange o que entre en orange.es o que llame al 1414. Pues sí, se lo voy a decir. Venga, vamos, que nos toca jugar. Sí, voy. ¿Cómo conseguir tener un pad que vaya lo más uniforme posible, que no tengamos ese saltito que a veces vemos? Y muchas veces es porque estamos haciendo un swing muy vertical, ¿no? Sí, a todos nos ha pasado alguna vez que vamos a patear y de repente vemos que nuestra bola da un bote y que no rueda bien. Es decir, que enseguida como que se frena y no llegue y nos hemos quedado cortos. En el pad lo que tenemos que conseguir es golpear la bola de manera que no le hagamos backspin. Si viene demasiado vertical vamos a conseguir darle un poco de arriba a abajo y esto lo que va a hacer es un backspin a la bola, con lo cual va a dar un saltito y no va a rodar nada. Si yo estoy en esta posición vamos a intentar hacer un pad ligeramente dentro, línea dentro, pero incluso cuando llegue a la bola un poquito como hacia arriba. De esta manera le doy, fíjate, de abajo a arriba y esto lo que va a hacer es que la bola ruede mucho mejor, ¿vale? Fíjate, si yo me coloco a esta bola y lo que hago es hacer un swing muy vertical, ¿ves como hay como una especie de bote? Lo que nosotros necesitamos en golf es al revés, es que la bola ruede, es decir, haciendo un swing corto, simplemente dándole un poco le vamos a conseguir que la bola ruede y hay veces que ves que no para, es decir, que llega rodando perfecto hacia el hoyo. ¿Cómo lo conseguimos? Colocamos el pad, colocamos el grip y vamos a intentar que el pad venga ligeramente dentro, línea dentro, pero un poquito como hacia arriba, como acompañándole para que ruede la bola, ¿vale? De esa manera, sin hacer mucha más fuerza ni muñeca ni nada, la bola va a rodar mejor y va a rodar más lejos, incluso. Vale. Muy bien. Bueno, me he ido un poquito a murphy. Bien, pero no está mal, está bien, la has hecho rodar, que es lo que intentamos, es decir, golpearemos a la bola siempre paralelo al suelo y un poquito cuando llegue la bola ligeramente hacia arriba, de esa manera conseguiremos no hacerle backspin. Sí, es lo que me faltaba hacer, backspin con el pad. Hoy empezamos Tweet and Shout con el número uno del mundo. Luke Donald nos mostraba una de las fotos promocionales de su gira del desierto, probablemente la sacada de bánker más complicada del mundo. Y al que se le complicó por los viajes ver el partido de fútbol entre Venezuela y México, fue a Jonathan Vegas, que tomó la alternativa de verlo a través de su portátil, aunque con la que está cayendo, casi que no debería publicar estas fotos, que ya sabemos cómo se las gasta el FBI. Y presentamos en sociedad a una estrella en ciernes, Sharmila Nicolette. La guapa jugadora india que obtuvo la tarjeta del Ladies European Tour en el último momento en la manga, nos dejaba esta profunda reflexión. Me volveré vegetariana cuando el bacon crezca en los árboles. Y si esto es sorprendente, lo de Púlter es para hacérselo mirar. Con su mujer a punto de dar a luz, el inglés escribía, si Katy tiene el bebé antes de las 3, no volveré a tuitear hasta que recoja a los niños de la escuela y vayamos a ver si es niño o niña, lo siento. En cualquier caso, felicidades a Ian Púlter y familia. Y ya saben que en Golf Vlog nos gusta de vez en cuando darle un poco la vuelta a las secciones del programa y se nos ocurría que podía estar bien saber cómo eran nuestros jugadores y nuestras jugadoras cuando eran niños y niñas. Bueno, pues vamos a estrenar una sección que se va a llamar La Niña X o El Niño Y y la vamos a estrenar, en fin, con una que no tiene la infancia muy lejos, que es Azahara Muñoz y Ciar. Bueno, no tiene la infancia muy lejos y además lo que sí ha llegado es muy lejos en el mundo del golf, jugando poquísimo todavía como profesional y ya es una gran estrella. Y entre otras cosas nos cuenta que era muy traviesa y que quería ser maestra, fíjate. Y luego, mira, ni maestra ni traviesa porque es una niña muy buena y es una gran jugadora de golf. Es una maestra de golf, así que veamos cómo era La Niña Azahara Muñoz. Pues de pequeña, bueno, era una chica buena pero también bastante traviesa. Me gustaba mucho subirme a los árboles, a las farolas, un poco de todo eso. Siempre quería ser maestra porque mi padre es profesor, mi madre también, mis tíos, mi abuelo. Entonces yo creo que como ellos eran eso y tú siempre las mirabas a tus padres, pues quería ser tan bien como ellos. En el cole la verdad que era bastante buena en todo. Siempre he sido muy buena estudiante y no sé, he tenido facilidad para eso. Lo que mejor se me daba eran las ciencias, como matemáticas o física o química. Todas esas asignaturas me gustaban mucho. Las habichuelas, no las podía ni ver y todavía no las puedo ni ver. Pues yo era un poco macho pingo, entonces me gustaba mucho jugar con los niños al fútbol, al baloncesto. Me acuerdo de un coche teledirigido que tuve, me encantaba. Creo que vi, bueno, con 12 años, yo creo que ya vi Titanic y fue la película que más me gustó. No hacía ninguna travesura de esta de escaparme de casa ni nada, solo como he dicho antes, me subía a los árboles. Mi padre no me encontraba ni miraba encima del árbol y ahí estaba yo. Pero nada de niña mala ni nada de eso. Cuando era pequeña, bueno, me acuerdo, por ejemplo, se jugó un hockey en Guadalmina y Sebe jugaba y lo seguí todos los días y como loca detrás de él, así que supongo que por Sebe. Pues siempre en el colegio jugando con mis amigos o, no sé, siempre recuerdo mi infancia con eso, jugando en el recreo, al fútbol o algo así con todos mis amigos que todavía siguen siendo y no lo pasamos muy bien. Hoy continuamos mi historia con Sebe, con quien tuve el privilegio de compartir cientos de comparecencias ante los medios de comunicación. Con él, cada rueda de prensa era una aventura. Me senté junto a Sebe en innumerables ruedas de prensa, amenas, divertidas, instructivas y algunas muy tensas y difíciles de dirigir. De todas ellas, quiero resaltar cuatro. El día que ganó el último torneo individual, el Press Open de España de 1995 en el Club de Campo en Madrid, se mostró muy feliz. Aquel año lo había pasado mal. Igual de contento estaba el día que presentamos la primera edición del Sebe Trophy. En el 99, durante el homenaje que le rindió la Real Federación Española de Golf en Madrid, Sebe se mostró muy, muy emocionado. Juntos fuimos repasando una a una todas las victorias de su carrera. Y, por supuesto, estaba exultante el día que ganaron su Ryder Cup en Valderrama. El día que sacaba unos folios del bolsillo, yo me echaba a temblar porque sabía que no los había escrito él. Ese día se avecinaba tormenta. Y cuando estaba inmerso en una de sus batallas, entraba como un toro de miura, sobraban las preguntas y él no paraba de hablar, ofreciendo titular tras titular. Pero también tenía un gran sentido del humor y compartimos ruedas de prensa geniales. Yo le traducía al inglés o al castellano, según quien preguntaba, y jugábamos mucho con el doble sentido. Solía leer casi todo lo que se publicaba sobre él y un día entró furioso en el centro de prensa en Inglaterra preguntando por Scott Henderson, que había escrito un artículo que no le convenció. Los periodistas ingleses se miraron hasta que uno se atrevió a responderle. Scott Henderson era un seudónimo. Pero Sebe, con su astucia, se enteró de quién era y se fue derecho contra él. La prensa inglesa siempre decía que si bien era cierto que cuando Sebe se enfadaba, la sala de prensa se estremecía, no era menos cierto que cuando sonreía, la sala de entrevistas se iluminaba. ¡Qué bonito, eh! La verdad es que qué éxito están teniendo estas historias dedicadas a Sebe. Nos lo dice un montón de gente por e-mail o cuando nos los encontramos. Así que enhorabuena para Maríaca y enhorabuena también para Sebe. Porque claro, estas historias serían imposibles si no hubiera existido un grandísimo jugador como el Cantabro. Yo no sé en la época de Sebe cómo era el tema de la nutrición. Lo que sí sé es que hoy en día se toma muy en cuenta y es casi tan importante como la preparación física y la preparación técnica el tener una adecuada hidratación y alimentación antes de salir a jugar y en el campo. Sí, porque muchas veces vamos jugando y lo que nos pasa es que tenemos lo que llamamos pájaras. Es decir, que sin saber por qué has pasado tres hoyos, has jugado fatal, te has ido un poco del partido y resulta que igual no has comido lo suficiente o no has bebido. De hecho, hicieron un estudio los suecos que si no te hidratabas bien, pateabas peor. Así que es muy importante tanto como pegarle bien a la bola, una buena nutrición y una buena hidratación. Bueno, pues vamos a conocer algo más sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer cuando vamos a jugar o cuando estamos ya en el campo de golf. Nos encontramos con Mandy Goyos y Jorge Simón, dos jóvenes amateurs. Por su formación en la Escuela Blume y su experiencia en el equipo nacional, conocen perfectamente la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo. Cada mañana, antes de pisar el campo, un buen almuerzo. Yo cuando voy a jugar al golf, procuro desayunar al menos dos horas antes, siempre algo de fruta, hidratos de carbono y proteínas sobre todo. Cuando salgo al campo, ya he tomado mi desayuno rico en hidratos de carbono y proteínas, como puede ser una barra de pan con tomate, pavo, jamón, unos cereales con leche y ya estoy listo para jugar en el campo de golf. Esta es la primera de las cinco comidas que deben hacerse durante el día. Así, se completa la dieta que recomienda el preparador físico y experto en nutrición, Francisco Fernández. En todas las comidas hay que meter un porcentaje de hidrato de carbono y siempre de proteína para que el músculo pueda rendir en condiciones y también para que se recupere después del esfuerzo, después del entrenamiento físico, si va al gimnasio. Además de una adecuada ingesta de alimentos, la correcta hidratación también forma parte de los pilares básicos del aprovechamiento competitivo tanto de jugadores profesionales como de amateurs. Los datos avalan este argumento. Hemos hecho un estudio con los equipos nacionales y con los jugadores de la Blume en el cual hemos visto que durante un recorrido de 18 hoyos en un día de entrenamiento han perdido algunos jugadores entre 2 kilos y 2,3 kilos. Esta merma de peso se debe a la deshidratación. Lo conveniente es consumir líquidos cada hoyo u hoyo y medio, según sean las condiciones climatológicas. Para la comida existen estas otras pautas. Y a nivel de la alimentación, a mitad del recorrido es casi obligatorio comer algo. Sobre el hoyo 4 o 5 sería conveniente comer algo también y sobre el hoyo 13-14. Una rutina que Mandy y Jorge llevan a rajatabla durante sus competiciones en los torneos amateurs. Es muy importante coger esa rutina de la que hemos hablado, de a lo mejor cada 3-4 hoyos comerte una barrita, comerte un fruto seco o algo y darle un sorbo de agua. Yo en mi bolsa, por ejemplo, siempre trato de llevar alguna pieza de fruta, un plátano, una manzana y luego algo también con hidratos de carbono, tipo unos frutos secos o una barrita de cereales. Para los seniors, el consumo excesivo de calorías antes de jugar al golf ataca directamente a su rendimiento. Con el envejecimiento, disminuye la masa corporal libre de grasa, el metabolismo en reposo y la actividad física. La nutrición e hidratación son tan importantes como un buen drive, un inteligente segundo golpe o un preciso pad. La nutrición y hidratación son tan importante como un buen drive. La nutrición y hidratación son tan importantes como un buen drive. La nutrición y hidratación son tan importantes como un buen drive. ¿Qué tal de las vidas? Los viernes ya saben que nos gusta ir buscando Entre personajes de muy distintas disciplinas Que juegan a golf Y es el caso de un compañero nuestro De José María Gallego De la grandísima pareja de humoristas Gallego y Rey Que juega mucho a golf Juega muy bien Y además es de estos Agarraos al campo Nunca le puedes dar por muerto Cuando estás jugando con él No, le encanta el golf Juega muy bien además Y aparte de ser un hombre divertidísimo Pues nos cuenta cómo empezó Sus inicios con las caricaturas Y empezó pues como yo creo que muchos Haciendo caricaturas a sus profesores A los curas del colegio Que no sé yo si les gustaría mucho Bueno, las que hace ahora Algunas de ellas tienen el mismo riesgo Que hacérsela a un cura de tu colegio Esperamos, con las de ahora Tienen menos problemas Así que conozcamos algo más Del caricaturista Y además gran jugador de golf José María Gallego Yo dibujaba mucho en clase Perdía muchísimo tiempo dibujando Y al final me decanté por las caricaturas Porque según mi hermano Tengo un instinto natural para lo grotesco Y entonces empecé a hacer caricaturas De compañeros Y después de profesores Y entonces un canalla traidor Que había en mi clase Que me odiaba Se los llevó al padre perfecto Al padre Burriel Mientras yo estaba en el recreo Se llevó el álbum de caricaturas Y le dijo Mire, mire lo que hace Gallego aquí Las caricaturas Y entonces el padre Burriel Se quedó estupefacto de las caricaturas Y me llamó a su despacho Entonces yo asistía al despacho Creyendo que me iban a crucificar Ya llevaba los clavos preparados Y el madero Pero resulta que lo que le había pasado Al padre Burriel Es que no se había encontrado En el álbum Y estaba desolado Porque faltaba su caricatura Y me dijo Me encantan las caricaturas Pero no estoy yo El golf entró en mi vida A través de mi padre Que jugaba Mi padre jugaba al golf Era un enamorado del golf Y lo practicó Hasta que las fuerzas ya le abandonaron Y yo desgraciadamente No le hacía caso Porque yo hubiese podido empezar Muy joven a jugar al golf Pero no le presté atención Me gustaba más el tenis El frontón Y la cosa del ping pong Me gustaban mucho los deportes de raqueta Y no le hacía caso Y al final acabé empezando A los treinta y tantos Por acompañar a mi padre Acompañaba a mi padre Que había perdido ya a sus amigos Algunos habían muerto Y entonces empecé a jugar con él Y de esa manera me aficioné Hombre, yo creo que es un deporte muy vicioso Bueno, no sé decir deporte Porque yo creo que es un vicio Muy vicioso Hombre, como todos los deportes de precisión Donde hay que colocar un objeto Que tiene que realizar una trayectoria Mediante el vuelo y tal Eso siempre es muy bonito Lo que pasa es que el golf Como la bola está a tanta distancia de tus manos Está en un sitio tan ignoto del espacio Con respecto a tu cuerpo Que parece que es imposible controlarla Llega un momento en que Al verla salir volando Y ejecutar el vuelo perfecto Y caer donde quieres Te parece un milagro Y eso engancha Es como las máquinas tragaperras Además que cada número Cada cierto número de errores Se produce un acierto Y ese acierto es el que engancha El hecho es que mi objetivo Toda la vida ha sido bajar de 20 Por lo menos, hombre Después de tantos años Pero es que yo llego a 20 y reboto Y voy décima, 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 décima Y no hay manera Hice un hoyo en uno En el Barberán En el año 98 creo que fue Y le di un hierro 6 muy bueno Votó en green Se dirigió la bandera Y desapareció Y yo creía que me había pasado de green Porque no veía bien el arras Y cuando llegué Estaba la bola dentro del hoyo Y afortunadamente Tenía un testigo Porque me acompañaba Un capitán de navío Ozores Que me firmó la tarjeta Y fue testigo Porque si no No se lo cree nadie ¡Toma! Handicap 18 Ese es el reto que tienen Manuel Santa Y Jaime Benito El director de la Escuela De la Real Federación Española de Golf Conseguir en los próximos 3-4 meses Que Manuel Lleve su handicap Por debajo De 18 ¿Y hoy de qué hablan? Pues hoy hablan De las distintas rutinas Que tiene que seguir Un jugador de golf Cuando tiene un problema En los golpes Un golpe especial Un golpe por ejemplo De raf O una posición rara En banker No hay que ir Y darle Y quitárselo encima Sino que hay que seguir Unas rutinas Y seguramente Se puede dar bien Ese golpe Y de eso va La clase de Jaime Desde luego Le están sirviendo Las clases Porque cada vez Juega mejor Manuel Santa Por lo que nos cuenta Él Lo que dice Jaime Y lo que nos cuentan Algunas personas Con las que nos juntamos Así que veamos La clase de hoy Dispuesto a trabajar Manuel Bueno Has visto Que te planteo En este caso Un golpe algo especial Tenemos un terreno En desnivel Pero no quiero hablar Tanto hoy De qué técnica Tienes que tener Para este golpe Sino de las rutinas En general De los golpes especiales Qué hacer Ante una situación De estas Quizá la bola hundida En un raf muy profundo O un desnivel muy pronunciado La bola más baja Etcétera Situaciones que no son frecuentes Y que aunque tú y yo Estamos trabajando Cómo hacer estos golpes Cómo salir del paso En esas situaciones Yo quiero que empieces A valorar mucho la rutina Porque va a ser una de las claves La primera decisión Como pasa siempre Por supuesto Es qué palo vas a elegir Y qué Muy importante Qué puede ocurrir con la bola En este caso en concreto Va a salir una bola muy alta Cuando sea el raf Pues quizá haya que sacarla Solamente a calle Es decir Tú tienes que tomar decisiones Pero hay una segunda cuestión Muy importante Para los golpes especiales Como este Que es La rutina relacionada Con la sensación Tienes que sentir el golpe Sentir Qué posición tienes que tener Cómo te vas a mover Digamos que es un mini entrenamiento Necesitas hacer más ensayos Que en un golpe normal Y necesitas seguramente Rozar la hierba En la posición especial Que vas a elegir Vamos a seguir los pasos juntos ¿Qué palo vas a elegir? El 8 Y quiero que me digas ¿Por qué eliges el 8? Porque la distancia De 130 así Y va Hacia su Vas a elegir un palo más Por esta posición Has elegido el palo Bien Pasamos a la segunda cuestión Que consideraba tan importante Que es hacer ese mini entrenamiento Que llamamos Colócate Y fíjate que aprovechas La cuesta Para entrenar la misma posición Que te vas a encontrar Cuando des a la bola Vamos allá Bien Colócate Así que conoces la técnica Hombros paralelos Y haces un par de ensayos Bien Uno más Y ahora con la sensación Muy reciente Pasamos a la bola Y nos encontramos Que vas a hacer el mismo golpe Que acabas de entrenar Sí Muy bien Muy bien Manuel Buen tiro Una bola alta Como esperabas Muy bien Recuerda entonces Manuel Que cuando te enfrentes A un golpe especial Es muy importante Que tomes decisiones En función de lo que puede Que haga la bola En ese golpe Sí Pero muy muy importante Que hagas un mini entrenamiento Que la rutina No sea hacer dos swiners Para soltarte sin más Sino que Imite Valor Lo que te vas a encontrar En el golpe Que lo hagas varias veces más Quizás dos ensayos Solo no sean suficientes En un golpe tan especial De acuerdo Entrénalo Y tira bien Ánimo Paciencia Y mucha práctica Manuel Boomerang Golf Solo en el corte inglés Hola Soy Juan Quirós Y quiero dedicarle El programa de hoy A mi familia Que lo quiero un montón Con la canción Aire de José Mercé Ale Qué grande Juan Quirós Un beso fuerte Además un gran Señore de nuestro país No, no Desde luego Le vimos hace muy poco En el torneo De la Fundación María García Estrada Así que a ver Si su inspiración Me sirve Para recortar un poco La ventaja que me lleva La señorita Alguezábal Que me gana por un montón Yo he dicho que no entraba Parece que se va por este lado Pero Cae, cae Bola, cae No para Pues no entra Fíjate Menos mal porque me he confundido Me he hecho un lío No sé si 9 o 2 No sé pero esto ha sido suerte Porque quería decir lo contrario Y he dicho Me he liado Pero desde el caso Por lo menos lo reconoces Y queda clara Que esto no es Que me he liado Que me he liado Bueno Que lo siento mucho Carlos Y que muchas gracias Te lo digo Contar si sé yo Si verdad Y muchas gracias a todos Bueno pues nosotros Nos volveremos a ver El próximo lunes 8 y media de la tarde Esperemos que con buenas noticias Desde Abu Dhabi Aunque ya saben que El programa de hoy Se repite durante el fin de semana Gracias por haber estado ahí Buen fin de semana Y muchos verdis Adiós Bueno me he ido un poquito a Murcia Me senté a su lado En cientos de ruedas Cientos Innumerables Cienes y cienes De ruedas de prensa Toma Qué suerte tienes Esto es chorris Porque quería decir Que hace un quiebro Y que luego al final Hace un quiebro Sí Y no se puede haber dicho Que fallan Soy la mejor Oye te van a acabar dando Un premio al mejor cliente De Orange Vaya pasta Debes pagar tú Con tanto navegar Pero qué dices Si tengo la tarifa Del fin 30 de Orange Con la que puedes Hablar y navegar Las 24 horas Por solo 30 euros al mes Oye pues mírame a ver Qué pelis pone en el cine De mi casa Vale ahora te lo miro Pero lo que tendrías que hacer Es meterte en orange.es Llamar al 1414 O irte a una tienda A Orange Y contratar para ti Solita una tarifa Del fin 30 Bueno sí Ahora cuando acaben las bolas Pero vete mirándome Vale yo te lo miro Y no te lo miro Y no te lo miro